Hoy vamos a ver el increíble decreto con el que Connie Méndez manifestó todas sus riquezas rápidamente. Es un decreto que realmente funciona. Tenés que repetirlo cuatro veces al día y vas a ver maravillas en tu vida. Porque Connie Méndez hablaba mucho de los decretos, de las afirmaciones. Hablaba de los decretos como herramienta metafísica para transformar tu vida. Ella decía que todo lo que tenemos dentro siempre se ve manifestado fuera, en el exterior. Todo lo que está en nuestro mundo interior se manifiesta en el mundo exterior, en el mundo material, en el mundo de las cosas. Por eso para cambiar el mundo exterior, el mundo material, primero hay que cambiar dentro. Para cambiar lo que sea que vos quieras, ella hablaba mucho de dinero pero funciona para lo que sea. Amor, relaciones, salud, energía, vitalidad. Para lo que sea que quieras modificar en tu vida, siempre es parte de una creencia interna. Esto lo decía la tabla esmeralda, millones de años para atrás. Como es dentro, es fuera. Como es arriba, es abajo. Como es en tu mente, es en la materia. Para cambiar la materia, primero hay que cambiar la mente. ¿Y cómo se cambia la mente? Con decretos, con afirmaciones. Repitiendo decretos como un mantra. Todo el día, todo el día, todo el día y sobre todo con emoción. Ningún decreto funciona si no se le imprime una alta emoción, un alto impacto emocional. Es decir que cada decreto tenés que repetirlo con fuerza, sintiéndolo, con gratitud, sintiendo que ese decreto ya está hecho. Y lo que tiene de bueno también este decreto que voy a darte hoy de Connie Méndez, es que arranca con las dos palabras más importantes de todas. Con las palabras, con las palabras yo soy. En realidad, vos no querés solamente atraer un poquito de dinero, vos querés ser una persona abundante. No se trata de lo que querés, se trata de lo que sos, de lo que te convertís, en quién te convertís. Incluso si después te arrebatan el dinero, te lo roban, te lo sacan, por el motivo que sea, vos ya te convertís en una persona abundante y podés volver a atraerlo. Esa es la cuestión. En quién uno se convierte. La homeostasis, la necesidad de una persona, de mantenerse en línea con quien realmente cree que es, es la herramienta más importante. Entonces, cambiando nuestra personalidad, cambiando nuestra identidad, cambiamos completamente nuestro destino. Ahora, toma papel, lápiz, porque voy a darte la oración, el decreto metafísico más importante para atraer el dinero de Connie Méndez. Y dice así. Yo soy la presencia de Dios en mis negocios, en mi vida y en todos mis asuntos. Yo como hijo de Dios jamás puedo carecer de nada, mucho menos de dinero. El dinero es el símbolo de la sustancia y abundancia divina de Dios en la tierra. Yo soy la riqueza de Dios. Yo soy la abundancia y la conexión divina de todo lo que pueda necesitar. Como es arriba, es abajo. Si arriba tengo paz y orden, abajo jamás puedo tener angustia y desorden. Arriba y abajo son una misma cosa. Gracias Padre, porque me has oído y siempre me oyes. Esta parte final es la más importante, porque estás expresando gratitud anticipada. Estás diciendo de antemano que eso es cierto, que tu nueva identidad ya ha sido creada. Estás afirmando antes que suceda, como decía Jesús, todo lo que pidas en oración, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Al expresar gratitud anticipada, estás creyendo que ya lo tenés y se manifiesta el milagro. No me creas, comprobalo. Si te gustó el video, deja en los comentarios. Yo soy la presencia de Dios en mis negocios, en mi vida y en todos mis asuntos. Dejalo en los comentarios para saber que estuviste por acá y que llegaste hasta el final. También puedes dejar un like, suscribirte y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de atracción.